Ah, ahora sí, bro Eh, elegante que es lo que Eh, que es lo que, que es lo que Me presento el elegante activo pa' toda la gente Encaramos todo pa' adelante y bien alto siempre en la frente Con respeto y con los códigos de frente Marcamos el flow diferente, pa' Siempre he volado de la mente Cuando llego todas me miran porque vengo del oeste Fumo, me sube la nota y vuelo como un parapente Cuando vamos encapsulado el humo me espalda los lentes Y el que me quiera tirar lo quiebro antes que lo intente Con la cara toda tatuada y sin que para escumar Así no me cruzo en mi esquina porque ando de caravana La gatita lo pidió y se lo dispara que jugara Tu combo no tiene el sueldo que tengo 12, no copiaban Estamos claros de la fama y buscados por altas damas Que si vienen pa' estos lados la hago conozco en mi cama Llevo siempre uno enrolado y en el cuello una cubana Que deja paralizado tu banda y todos tus panas Ninguno se nos hace mejor al flow que sale de la vara No estamos criando venas pero fabricando lana Ya pasé por to' lo malo y sin dejar ni una secuela Me saqué pa' el estudiante y el director de la escuela Tengo un flow bastante caro como el valor de una Harley Batilando a los lecano mientras rolan Bumbo Marley Saben que le meto mano como si jugara bola Y la pinta te la derrito con una birrita jorre Robamos todo sin delito y ya saben que no me quito Y si por ahí pinto un conflicto el maladrón siempre está listo Un pura sangre que flamea y un guacho que pilotea La cuarenta en la cintura y la cursura de la brea Que ninguno titubea y si yo aviso tiembla el piso Te causamos un terremoto y quemamos sin pedir permiso La conejita alboroto si le tiramos el hechizo Y la saco de la galera y lo rebotan contra el piso Se viene con un par de amigas que siempre me bancan la gira Que entonan quemando maridas de noche y de día Tirando una historia y tomando una fría Mostrando su body, trepándose arriba de mi como hobby Tumpando la chapa mientras yo el money Ninguna se asusta si viene la police y otra se suma le tiran un coli Y así que andamos a fuegote Aunque nos busquen la fama nosotros vamos en busca de los ingotes Dale un break y no te aloques Y que no pierda el enfoque Siempre buena cara de chico malo desbloque Los bajos fuera de la peli no nos duran un choque Si hablan de mal si ellos nos rescan Lo vamos a ese que toque No intenten nada de rezar santo que no va a haber rebote Mi barrio planta su bandera mientras miran de afuera Tenemos vacas verdaderas comando carreteras Metiéndole valianteo como un pibito de barrio Mi granada son la rima y explotan to' el escenario La gente que me conoce sabe que soy viola vago Y siempre después de la doce le mando mecha y se lo hago Dicen que fluma de mente siempre fue el del elegante Siempre dejando patente el estilo en to' los parlantes Elegante perro que lo creen Ya te habilitado Cumbia 420 pa' los negros Criterio musico Van Mas y el Drones Juan, pero los music No me hable mal de anteo pana Estamos tigo toda la semana Cumpleo 420 pa',止at Tritiendo fuego, las pistas de nuevo DJ Alex FL ¡Suscríbete al canal!